En cámaras quedó grabado el momento en el que este hombre saca su pistola, permanece con ella escondida unos segundos y sorpresivamente apunta a quienes tiene al frente, apretando el gatillo en cuatro ocasiones, cegando la vida de esta pareja y dejando heridas a otras dos personas. El pistolero camina hacia el baño como persiguiendo a un hombre que habría notado que él tenía el arma escondida. Regresa, mira hacia todas partes como buscando a alguien y sale del local. Minutos antes del sangriento hecho ocurrido en Santiago Rodríguez, una provincia ubicada al noroeste de Quisqueya, los ahora oxisos Juan de los Santos Peralta, de 36 años, y su pareja Marielis Anabel Vargas, de 27, compartían de una noche relajada, sin imaginar lo que pasaría. El doble crimen fue cometido bajo los efectos del alcohol. De acuerdo con la policía, el agresor, quien fue detenido esa misma noche, era en ese momento el representante provincial del Ministerio de Industria y Comercio, y no dudó en exponer su cargo de manera agresiva y respetando a los policías. No dejó que les posaran y pedía que llamaran al coronel a cargo para resolver su problema, ostentando nuevamente su título de funcionario. La trágica e inesperada muerte de esta pareja que deja en la orfandad a cuatro hijos es llorada por sus vecinos quienes acudieron masivamente a su entierro. Las otras dos personas heridas se encuentran estables en un centro de salud mientras espera que todo el peso de la ley caiga en esta oportunidad sobre este hombre. El Ministerio Público sigue investigando, aunque dice que aún no hay causas que justifiquen esta acción de sangre. Ahora regreso contigo, Antonio. El Ministerio Público sigue investigando, aunque dice que aún no hay causas